¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Cheggland vamos a seguir con nuestro episodio de tuyo en Minecraft con mi querido amigo Gatito el ser horrible dígame hermano mi hermano loco que pasa loco Shushinomare que pasa todas las manos todas todas las manos, vamos a pillar al mono ok chicos comprenderán de que Sebastián es hardcore así que yo voy a subir la escalera me pego que hijo de la verga casi me mato me mato es que soy duro ¿por qué serais duro? mucho mucho problema ya pero es que espérate ¿dónde estáis? queriste los pollos te mataron un poco hola ¿que pasa? ¿como que te lo puedo yo? pollitos hoy tenis que emprarte el set no tengo set te faltan las botas si pero es que acá abajo hay una tienda aquí hay una tienda hay dos tiendas hay dos tiendas una tienda de fuego artificiales a todos nos importan los fuego artificiales ¿que están haciendo chicos? ya no que la de diamante es mucho mejor o no? si si bueno cacha esa armadura de diamante la quiero no me va a alcanzar no me va a alcanzar pero es armadura de diamante yo lo veo amarillo yo lo veo de color diamante son terribles caros cacha una máscara que cuesta dos mil 32 32 debe ser bueno no se rompe por eso te digo debe ser bueno me faltan los puros zapatitos no me alcanzo espérate 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 voy a vender esto y creo que me alcanza no no me alcanza ya vamos a matar zombies donde estoy me faltan los puros zapatos voy a comprar la espada la espada se ve genial no creí oye que soy rápido la cago me gusta me gusta llevar todo el oro no tengo claro voy a ir guiña de los guiñas chicos estamos sacando platita para comprar las mejores cosas que hay abajo hay de mis 400 ya no me voy se va ya po 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 corta la po mucho oro yo soy 6 uuuhu 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 te robaste todo el oro uuuhu 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 me andas pegando uuuhu 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 espérate me va a tomar una poción uuuhu este uuuhu lo hace correr espérate voy a comer un poquito porque sabes que no si no no funciona la cosa si no no hay magia no hay magia a 900 cachate el hijo de su mamá mil no chicos esto es una estafa está haciendo trampa está usando hacks es hacker, yo lo vi hacker hacker 1200 déjate algo ah si se pero este ser no se rompe no? subí de nivel reciente y nivel 9 vos estáis nivel 10 que se rota chicos esto es una buena forma de sacar plata la verdad es una buena forma de sacar money show me the money show me the money show me the money ya ven ya ven esto es suficiente si si ya ven si déjame sacar un poquito más la ambición la ambición corrompe a shaggy ya vamos ya es suficiente la verdad yo tengo menos que vos pero afino vamos 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 hay que seguir avanzando si no nos vamos a pegar este episodio todo roto ahí y no nos queda mucho tiempo tampoco eh me faltaban las botas aquí ya está chicos y la espada 650 la espada weón como tanto weón oh weón la espada culia weón y no se rompe y no se rompe weón mire esa espada weón cómpratela en serio en serio te digo que la compre si creí que algo era bueno bueno ahora eso es bueno osea eso lo otro es mierda la espada esta la heroic blade la hero shield no mira esa no esta 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 esa compra pero es un escudo es una espada la espada que esta acá no es la hero blade mira que lo que hace dice a shield reduce 60% del daño ah y bloquea puedo bloquear puedo atacar y puedo bloquear mira 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 bloqueo ataco pega 7 de daño creo que esta 2000 igual me va a comprar esa ah pero la otra es una mierda por eso prefiero comprarme la que tengo me gustaría comprarme esa máscara weón me gustaría comprarme esa máscara weón cuesta 2000 espérate déjame comer y vamos 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 ah pokemon y esto que es weón que hay aquí fue artificiales weón para un fuego artificial weón trae un fuego artificial weón que la huevo en la casa y la r plata que como te veis tu yo te veo como freddy's knight a lo mejor si cambio el skin lo veo distinto osea el package creo que tengo el package de freddy's knight tu como veias los monstruos? yo los veo con carita de freddy's knight se me di cuenta yo protejo tambien, no me hace nada de daño este es fuerte no me hace nada nada de daño que voto? ah un magic key when holding this key in front of the magic barrier to break it para romper esa experiencia para romper esa te dejo esa otra mas que yo seguro la verdad que tu ya esta en nivel 10 la cago con esta espada la cago ya entonces voy a usar esto no esto se lo voy a dejar aca esto voy a dejar aca y ahi se rompio rompi rompi la entrada yo puedo ser blocker con esta arma en serio sin broma queres que bloquee? esta guada no me pega nada con esta arma nada absolutamente nada o nada no vean nada osea a la ira me agotó una ira debe ser pon cofre abajo seguramente porque aqui ya no hay mas ven vamos no el que esta aca y llegamos al boss mira 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 hay cosita aca que hay para vender para venderlo tu decido llegamos al boss si pero aca falta un aca esta aca es del saber experiencia hay que matar esto y vamos al boss vamos yo si quieres lo bloqueo tengo este escudo que bloquea y tu le pegais algo asi osea lo sepo querias hacer eso o los dos le pegamos que igual es los dos no no se porque creo que este es el final bueno porque hay un boss mira fíjate oh voy a comprar la mascara tengo la plata que hace esto 40 mas de experiencia knockout resistencia ataque mas 10% y 20% me da 40% mas de vida me da un knockout de resistencia 20 mas de ataque por ciento y 20% mas de velocidad y 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 yo creo que ese es el final no se porque creo que es el final oye ya vamos me quemo el hijo de la verga ya vamos pero aqui estoy vendiendo el arco y y ahora voy a vender esos que tengo ahí no eso bueno no 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 hay que dar con esto ya vamos 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 esa arma es buenísima porque protege mucho la que estoy usando yo si bueno si yo igual nada ya bueno este es el boss final no se porque creo mira si boss boss fight boss ya y con esto grabamos el video ya ehhh que onda destruiste mi ejército no you can destroy mi ahora vienes destruyendo mi te destruirás tu mismo hijo de la verga guardes ataquen los vamos a echar este son hijos de la mamá estos hueones hasta hacen caso parece que lo vamos a dar vueltas si vamos tu cargate uno y yo me cargo el otro oh bueno espérate le va a tirar flechas este hue que no me la chupa ahí bueno bueno que te dio no nada eso fue fácil impresionante oh hueven hueven viste cuanto me pego yo bloqueo tu atácalo yo bloqueo bloqueo me quito todo el corazón espérate hueven deja que no vas la poción te vuelve los corazones negros bloqueo 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 lo matamos no? no esta invisible esta invisible no le puedo pegar bloqueo bloqueo vienen los minis los minios los minios lo votamos y ahora que reclamo el trono jajajaja you have not seen that now no me has visto muerto ahora te mostraré la verdad de los muertos qué onda tu mamá es virgen te mostraré el oblivion qué onda no qué onda buen que eso yo voy con el arco sí que la vida está arriba yo intentaré hacerle daño igual le hago una cagada de este daño igual lo matamos dale bloquea nomás qué bueno que traje el arco bueno 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 me están pegando pero después bueno me están pegando pero después de ver me está pegando que me deja con me deja con los corazones negro seguro no está cuestión o lado tan nunca si yo sé vos pero es que tú dinita y arco también fútbol yo sólo no voy a poder darle pero decidí a lo que lo podemos matar a lo mejor lo podemos matar no sé nada puede salir está claro pero intentemos matarlos lo más rápido posible ayúdame ayúdame mata esas juegas por favor que necesito dispararle si no le disparo y me preocupo por eso necesito que me cubre que me cubre la espalda bueno por favor la espalda pegar en los monos me están matando no hay nada bueno ya me están quitando el veneno entonces me tengo que tomar una poción urgente bueno ya voy 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 a seguir pegándole si tranquilo estoy tratando de matarlo bueno chicos esto sí que está complicado sinceramente no sé cuántas flechas tengo tampoco me están pegando ayúdame 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 por favor no le bajo nada de vida bueno nada nada de vida bueno nada le bajé lo último me está matando me estaba tanto bueno el veneno puta no lo puedo pegar esperate un segundo tengo que tomar una poción si no voy a morir si yo sé pero tengo que curarme de ahí voy me está pegando a mí bueno no si esta cuestión yo he hecho que no lo voy a matar recién de no chicos no no sé si podamos matar esto la verdad si le tengo que tomar una poción esperate un segundo le pego o no le pego lo estoy pegando no júrame cuídame 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 por favor nos mataron no tengo flecha ¿tenéis flecha? no no cagamos no no cagamos dame flecha si no no nada que puede hacer ay se regeneró mucha vida weón nooo estamos atrapados acá a ver mu eh mu muramos como se dice por ahí los dos ya estamos con el tiempo de pasado la verdad es que voy a morir igual o sea voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir todo en emoción ¿le estáis pegando vos también? bueno pégale weón por favor eso es lo que hiciste a derecho hace rato weón pegale 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 weón pégale weón ven revije weón por favor ayudame chicos los vamos a matar lo vamos a matar lo matamos chicos hemos ganado el mapa, somos los mejores, somos los mejores, yo morí 25 veces y el gato murió 35, pensé que no lo íbamos a lograr, te lo juro que sí, ya bueno chicos, tú que dijiste, qué cosa, qué cosa, qué pensaste, no te emocionaste, no, yo estaba aguantando todo el daño, ya, yo estaba atacando, qué cosa, qué pasa, qué pasa, bueno chicos, ya saben, este, bueno, es el último episodio de este minimapa, pero tenemos muchos minimapas para más que jugar, así que no se preocupen, ya saben, suscríbanse a mi canal, dejenme like en el video, comenten bajo el video y saben que bajo mi canal hay un link que dice, unete, el equipo le hacen click, los va a llevar a TGN y desde ahí pueden unirse al partner de TGN, obviamente, esperar, si los aceptan, ya saben que lo que pueden hacer, que es, si le dicen que sí, leer el contrato, leerlo, asegurarse que realmente es lo que ustedes quieren y eso chicos, después de leerlo lo pueden firmar, si es que están con el agrado del contrato, así que nada chicos, cuídense y nos vemos en un próximo episodio de aquí en Chagelang con Seba, cuídense.